¿Cuál es la verdad? Me encantaba creer Un poco de voz mujer Difícil en tu vida Pero ya no quiero ver Esa salvaje Esa salvaje Esa salvaje Esa salvaje Esa salvaje Esa salvaje El río se canse Tú en mi vida Te vas Esa salvaje Esa salvaje Esa salvaje Esa salvaje Vamos amigos Con los ojos O sin canciones Vas a ser mía Siempre mía Yo me lo hago siempre esa Sin canciones O con canciones Es igualito el amor Así Vamos Nos ojos sin canciones Pero entonces Es la verdad Y algo Dos bienes O nos habilites O es ese el sueño ¿Por qué? Amores 碍idos La vida me fluctió Amores perdidos Que nadie me reunió Por razones Sin razón, sin razón, corazón, sin razón, corazón, sin razón, corazón, sin razón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!